A ver, recuérdame, recuérdame Pero, eh, eh, hemos jugado... Sí, en línea Ah, qué bueno, qué bueno ¡Lanaste! ¡Hola, jaquetones! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy os traigo la partida con Luis Un suscriptor del canal con el que jugué durante mi estancia en Aguascalientes, México Esta partida, como habéis visto, era la revancha Porque Luis ya me ganó en este torneo online que estáis viendo de fondo Hay que decir que Luis es un fuerte jugador Blitz Que ha llegado a tener más de 2.400 de elo online Os dejo con el final de nuestra partida online Y a continuación, la partida física ¡Vamos con ella! ¡Vamos a conseguir coronar! Posición ganada, jaquetones ¡Ay, me dejó la... ¡No, no puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser que se me ha resbalado de nuevo, jaquetones! ¡Se me ha resbalado de nuevo y tampoco podía mover! ¡Qué buena partida igualmente de Luis! Nos damos la mano y damos inicio al reloj Ahí viene Luis jugando muy rápido con D4-F5 ¡Entramos en la holandesa enigmática contra el sistema cole! ¡Primera sorpresa! Coloco mi caballo rápidamente en E4 La casilla clave del sistema cole Para no permitir ese avance de E4 Rápidamente caballo E5 Amenazando dama H5-ja Que tengo que estar atento Por eso enroque corto Pero aquí, Luis, veo un posible truquito Porque con la jugada dama G4 Está atacando el peón de E4 Que no puede ser defendido con mi peón Con D5 Porque dama por E6 Vendría con mucho dolor Por lo tanto, aquí me clavo a pensar un poquito Recordamos que la partida es a dos minutos sin incremento El tiempo es fundamental Pero torre F5 tiene un truquito enigmático Estaba defendiendo el peón de E4 indirectamente Porque tras caballo por E4 H5 Y la dama no puede defender ese caballo Por lo tanto, torre F5 era una jugada clave Para buscar ese H5 Desviar la dama Y después capturar su caballo Un truquito enigmático Que realmente es difícil de ver con tan poquito tiempo Por eso F3 Luis no se desanima y juega muy muy rápido Ocupa el centro F3 Torre F8 F4 Se lanza con todos sus peones A por mi enroque Yo tengo que defenderme de alguna manera Porque me está atacando el peón de H5 Por eso, dama E8 Para defender La posición está con clara ventaja De las negras por esa pieza de ventaja Pero realmente En estas partidas Puede pasar absolutamente de todo Y más Con un jugador tan experto en ritmos Blitz como Luis Por lo tanto Dama G6 C por D6 Intento simplificar La posición lo máximo posible Viene con su torre Al centro A presionar el peón de E6 Yo lo defiendo con mi torre Viene con G3 Para defender Yo voy con alfil A6 Planteando la amenaza del caballo Y es tan rápido Que en este momento Se deja el caballo Dama F3 Eso sí Atacando la torre Casi capturo su torre Y me dejo esa celada Pero muevo la torre Después El alfil Y ahora ya La posición Es de clarísima Ventaja para las negras Porque Hay bastante material de más Pero no olvidemos Que queda solamente Un minuto en el reloj Y puede pasar cualquier cosa Y Luis tiene muchos recursos Y además Mueve realmente rápido Muchas de estas partidas Se deciden más Por el reloj Que la partida en sí D5 Ya planteando Algún salto A C5 Que vamos a ver Que puede venir Como un truquito Enigmático 30 segundos Para Luis Se está quedando Por debajo en el reloj Pero realmente La posición es que Ya es muy delicada Caballo C5 Ataco la dama Luis duda un poquito Pero captura ese caballo Y ahora tras alfil Por C5 Es jaque Y por lo tanto A la descubierta Porque puedo Capturar ahora La dama de B7 Primero decido dar ese jaque Para encerrar un poquito al rey Y ahora dama por B7 B4 Atacándole alfil Ya es cuestión De encontrar El jaque mate Más rápido Tras D4 Voy con la dama A F3 Doy jaque Avanzo mi peón Ataco la torre La situación del rey Ya es muy comprometida Tras torre F2 Jaque en E3 Ese rey Defiende la torre Con rey F1 Pero dama C1 Es jaque mate Hay que felicitar a Luis Porque la posición Era muy difícil Desde la apertura Pero aguantó 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 Y llegamos a estos Apuros de tiempo Donde al final Se decidió Con este jaque mate En este tipo de partidas Casi relámpago El tiempo es un factor Fundamental Y Luis Conocedor de ello Jugó muy muy rápido La fase de apertura Sin darse cuenta Que ese caballo Quedaba colgado Y ya la posición Era realmente difícil Así que Dar la enhorabuena Desde aquí a Luis Y espero que tengamos En algún momento La oportunidad de desempatar Un fuerte abrazo enigmático Para todos jaquetones Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Suscríbete Ve al siguiente vídeo Jaquetones Rey enigma